¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano! Por EN Televisión, yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. En el día de hoy estoy solo, don Freddy Sandoval anda en otras actividades importantes de la compañía y el señor Leo Viedo, como es costumbre, está en San Juan de la Maguana, llega miércoles, jueves en la mañana. Entonces yo voy a estar con ustedes compartiendo esta hora, yo solito, pero como quiera. No se vayan que tenemos interesantes informaciones. Pues miren, ya este domingo inició la campaña electoral con todo. El proselitismo electoral está con todo. En esta semana, este domingo, por ejemplo, este fin de semana, por ejemplo, el presidente Leónel Fernández de la Fuerza del Pueblo estuvo el sábado en Bonao y ayer domingo se reunió con sus aliados en la capital y estuvo en La Vega también. Abel Martínez caravaneó en Santiago y en la provincia de Sánchez Ramírez junto a los candidatos del PLD. Y tras oficializar el pacto con el país, Luis Abinader recorrió Santiago con Ulises Rodríguez y candidato alcalde del PRM. Es decir, ya esperen de aquí en adelante que por lo menos todos los fines de semana los partidos políticos estarán en campaña. Porque recuerden que el próximo 18 del mes que viene, de febrero, son las municipales. Y es importante que tanto el partido de gobierno como la oposición tengan una buena presentación en este torneo municipal porque eso envía un mensaje de lo que posteriormente va a pasar en las presidenciales y en las congresionales que son en realidad las elecciones más importantes. Bueno, pues precisamente hablando del proselitismo, pues cada partido, ya que incluso se está hablando ya de que haya debates electorales y de que además cada partido está presentando sus cartas, presentando sus propuestas, haciendo sus críticas. Hay que recordar, y con eso digo que este gobierno ha sido una decepción. Hay que recordar que en el pasado torneo electoral del año 2020, el PRM enarboló una campaña basada en la lucha contra la corrupción, la transparencia, la transparencia, la ética y la realización de un ejercicio eficiente de los recursos del Estado para provocar mayores niveles de crecimiento y mayores niveles de equidad social. Entonces, ¿ha cumplido con esa promesa el PRM? Por supuesto que no, todo lo contrario. Si hablamos de ética, no puede ser ético un gobierno que ha venido comprando a todos los dirigentes del partido que él llamaba corrupto. Es decir, si por ejemplo, cada uno de esos alcaldes que ellos se acusaron de corruptos y de utilizar los recursos del Estado para ganarle al PRM, ahora sencillamente pasan al PRM y lo bautizan y pasan a ser ángeles. Los senadores o diputados que eran del PLD y ahora pasaron al PRM con las mismas acusaciones, los bautizaron y ahora son santos. Valentín, por ejemplo, miembro del comité político del PLD, es senador del PLD, señalado por el PRM como otro corrupto, especialmente cuando vincularon el tema de Odebrecht. Formó un partido y ahora es un santo. O sea, hay una enética. Comprando vulgarmente los dirigentes. Hablamos de transparencia. Bueno, no puede ser transparente un gobierno que precisamente utiliza los recursos del Estado para eso. Pero aparte de eso, un gobierno que se está financiando con el narcotráfico no puede ser transparente ni puede ser ético. Es todo lo contrario, es un partido corrupto. Y ahí está la prueba porque hay dos extraditados que reconocieron que están vinculados al narcotráfico. Pero que además han grabado videos, han dado declaraciones que están grabadas, que están en las redes sociales, en el cual ellos reconocen que financiaron la campaña de varios de los diputados y alcaldes que ahora fueron electos en el PRM. Por ejemplo, Gutiérrez dijo que le financió la campaña a todo Santiago y que le entregó dinero a Roberto Furcán, a José Paliza, a José Ignacio Paliza, a Eduardo Estrella, a El Torito. Fíjense que de casualidad, El Torito y Eduardo Estrella no quisieron repetir, repostularse. Uno está alegando que está malo de la garganta y otro tiene otro cuento. Mentira, que se sabían que como estaba latente el tema de Gutiérrez, a la corte o a la larga iban a salir esas informaciones. Pero aparte de eso, transparencia, combate a la corrupción. Todos los acusados de casos de corrupción están fuera. ¿Por qué? Porque están manejando eso de manera electoral. No le conviene ahora porque están tratando de convencer al PLD para que en una segunda vuelta apoye a Luis Abinader en vez de apoyar a Donel Fernández. Y están utilizando esa maniobra jurídico-política para negociar. Pero aparte de eso, hay más de 30 funcionarios que han sido destituidos por alegados actos de corrupción. Entonces, me dicen, no, pero que el presidente de la república los destituye. Mentira. Eso es mentira también. Busquen a cada uno de los funcionarios que fueron destituidos y ustedes verán que de una u otra manera están picando en el gobierno. Búsquenlo y verán que hay un contrato, que está en otro puesto, que lo hicieron ministros sin cartera, qué sé yo. Cualquier instrumento, utilizan cualquier instrumento para compensar la destitución. Y siguen picando. Por ejemplo, Macarrulla lo destituyeron, que fue el encargado de la parte, el tesorero de la campaña del presidente de la república. Lo destituyeron, pero pusieron a Joel Santos. ¿Y quién es Joel Santos? El asistente de Macarrulla. No han quitado nada. Y busquen, urguen, para que ustedes vean que Macarrulla tiene muchísimo negocio en el gobierno. Está ganando millones de pesos en el gobierno. Y cada uno de los que fueron destituidos están picando en el gobierno. Entonces, eso es un bulto. Vamos a quitarse de aquí. Pica por aquí tranquilo. A la sombra. Enfríate. Y no calentemos el gobierno. Y así podemos mantener el hallante del discurso de transparencia y de ética. Pero no hay que hablar de ineficiencia en el ejercicio gubernamental. Porque todos los servicios, además de que la economía está vuelta a un desastre. Vuelta a un desastre. Este año, cuando le tocó ser al gobierno quien encabezara y lideraba el crecimiento económico, la actividad económica, la iniciativa del gobierno, no del Banco Central. Porque en el 21 y en el 22, el crecimiento económico se explica por la política monetaria. Que con tasas de interés bajita, facilidad de crediticia, eso estimuló la inversión privada. Pero este año, cuando ya como consecuencia de la inversión, el Banco Central se vio obligado a incrementar la tasa de interés y ya no se podía estimular el crecimiento económico a través de las medidas del Banco Central, a través de políticas monetarias, le tocaba al fisco. La política fiscal era la que tenía ahora que entrar a liderar el crecimiento económico y los estímulos económicos. No apareció. Porque han preferido, en vez de hacer inversiones públicas de capital, gastos de capital, han preferido incrementar el gasto corriente, las nóminas. Las nóminas. Pero aparte de eso, como han sido tan deficientes en mejorar el sistema eléctrico, el déficit del sector eléctrico se ha incrementado en más de un 100%. Porque en el 19, el subsidio eléctrico fue de 500 millones de dólares. Ahora andamos por más de 2 mil millones de dólares. Y finalmente, el golpeo a la institucionalidad. El golpeo a la institucionalidad. ¿Qué es lo más peligroso de todo lo que estamos viendo? Bueno, ¿cómo se manifiesta eso? Hubo unas elecciones internas en el AMPA y ellos secuestraron el AMPA. Hubo unas elecciones en el colegio de economistas, secuestraron el colegio de economistas. Pero ahora, el que ha causado mucha bulla y mucho revuelo, por la incidencia que tiene en los medios de comunicación y en el qué hacer de la política en el día a día, es lo que han hecho en el colegio de abogados. Sobre ese sentido y sobre los peligros que implica, los peligros latentes que hay en torno a esa actitud irresponsable del gobierno y mucho más irresponsable de los miembros del Tribunal Superior Electoral. Vamos a ver las declaraciones que dieron el día de ayer en una actividad del presidente Leónel Fernández. En el colegio de abogados, como bloque opositor, por tanto ahí están los abogados del PRD, los abogados del PLD, los abogados del BIS, los abogados de la Fuerza del Pueblo, están todos en una sola plancha. Hicimos una coalición y se realiza la selección del colegio de abogados. ¿Y qué pasó? Que esa alianza venció al gobierno. Por vez primera, participamos conjuntamente como coalición y vencimos. Porque ya se sabe que si actuamos como coalición, si actuamos de manera unida como oposición, los vencemos. Ya lo dijo la primera encuesta, la encuesta Greenberg, la que no tiene patrocinio palaciego. Y la encuesta Greenberg decía que la oposición, al momento que se hacía la encuesta, tendría 47 y el gobierno 44. Por supuesto, eso provocó la ira palaciega, porque le trastornó todo su plan estratégico de manipulación. Pero lo que dijo la Greenberg se reflejó en el colegio de abogados. Y en el colegio de abogados vencimos, la alianza venció. Pero cuando se iba a leer el segundo boletín que daba los resultados finales, gente del PRM y del gobierno ejercieron violencia inclusive sobre miembros del Consejo Electoral del Colegio de Abogados. Para que no se leyera el segundo boletín que daba ganador a la fuerza opositora en el Colegio de Abogados. El gobierno ha intervenido directamente en el Colegio de Abogados. Y ha planteado impugnar los resultados yéndose a una jurisdicción que no tiene competencia, el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, conforme a nuestras normas legales, está para dirimir conflictos entre partidos, movimientos y agrupaciones políticas. No para dirimir conflictos entre instituciones de la sociedad civil. Para eso está el Tribunal Superior Administrativo. Cuando hay un conflicto al interior de un partido, alguien cree que le merecía, merecía una candidatura y es despojada, va al Tribunal Superior Electoral. Si hay una diferencia en términos de resultados en un partido, voy al Tribunal Superior Electoral. Pero cuando hay un conflicto entre organizaciones de la sociedad civil o entre organizaciones privadas y el Estado, se va al Tribunal Superior Administrativo. Por tanto, el Tribunal Superior Electoral nada tiene que ver con Colegio de Abogados. Es como decir que cuando hay un problema, un conflicto, en el Colegio Médico se va al Tribunal Superior Electoral. ¿Y qué tiene que ver el Tribunal Superior Electoral con un tema en el Colegio Médico? ¿O con el CODIA? ¿O con el AMPA? No tiene absolutamente nada que ver. Pero lo llevaron a ese tribunal. Y en ese tribunal, primero, ordenaron la suspensión de la juramentación. Y ahora acaban de tomar una decisión el viernes estableciendo que hay que contar de nuevo, que hay que contar de nuevo los votos en cinco días. Pero que no se pueden sumar los votos de la alianza. Que no se pueden sumar los votos de la alianza porque presuntamente se hizo un registro tardío de esa alianza. Pero el día que hubo la votación, nadie la impugnó. Nadie dijo ese día que esa alianza no estaba. Pero ahora, como vieron que la alianza le ganó al gobierno, procuran ahora que cuenten los votos, pero por separado, no como alianza. Pero ya el mensaje lo tenemos claro. Es que como alianza lo vamos a derrotar en el primer boletín de la Junta Central Electoral. Y lo vamos a derrotar porque el gobierno podrá seguir con su manipulación. Pero lo que sabemos es que en el año 2023 fue el peor año en términos de crecimiento económico, con excepción del año de la pandemia, de los últimos 30 años en la República Dominicana. Porque nos damos cuenta que la inflación que hemos tenido, el alto costo de la vida que hemos tenido, es la mayor en los últimos 30 años. Y por lo tanto, cuando no hay crecimiento económico y se combina con alto costo de la vida y se paraliza la economía, lo que se genera es incertidumbre, ansiedad, angustia, desesperación y la gente lo que quiere es irse de la República Dominicana porque no ve futuro en la República Dominicana. Y su única y última esperanza es que el progreso se vuelve con un retorno de la fuerza del pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana, del PRD y esta coalición ganaremos. Y por eso es que estamos viendo esas oleadas de multitudes por doquier, ya vitoreando el próximo triunfo de esta gran coalición de partidos y movimientos. Pero aprendamos la lección. Eso que está ocurriendo en el Colegio de Abogados nos da una señal. No admiten lo que ha ocurrido en el Colegio de Abogados porque les rompe su esquema. El esquema de la percepción de que nosotros ganamos, ellos, en el gobierno. Y el Colegio de Abogados le ha roto la percepción como se lo ha roto también la encuesta Greenberg. Y como se la vamos rompiendo cada día en las calles de la República, en los pueblos, en las distintas comunidades. Y naturalmente no va acorde con su estrategia de manipulación y con su estrategia de sobredimensionamiento de la realidad que ocurre en la República Dominicana. Pero la lección es la siguiente. Están dispuestos a todo. Bloquearon la lectura del segundo boletín que le daba ganancia de causa a la Fuerza Unificada en el Colegio de Abogados. Y cuando le ganamos no aceptaron la derrota y se fueron a un tribunal. Y el tribunal, que insisto, no tiene competencia legal para conocer eso. Se dividió. Cinco jueces, tres votaron a favor, pero dos votos en contra. Con lo cual, esa sentencia no tiene toda la legitimidad que debería tener. Si hubieran sido los cinco jueces, la cosa es más complicada. Pero dos jueces de los cinco dijeron, no estamos de acuerdo, este tribunal no es competente para conocer eso. De manera que preparémonos para las batallas que vienen. Pero que un mensaje quede claro. Vamos a ganar una vez más con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. Y si quieren oponerse a esa decisión libérrima de carácter popular, que lo sepan desde ya. Que preparen su maleta porque para afuera que van. ¿Se van por las buenas o se irán por las malas? Miren, por lo que explicó el presidente Fernández y lo que yo previamente expliqué, yo concluyo de esta manera. Este es un gobierno ineficiente y sin escrúpulos. Y que lamentablemente están dispuestos a cualquier cosa. Porque eso que acaban de hacer con el Tribunal Superior Electoral, que no tiene legalidad, y si no tiene legalidad, tampoco puede tener legitimidad. Y mucho más porque hubo dos que fueron lo suficientemente conscientes que no responden a Hipólito Mejía. Porque ese es el problema que responde el Tribunal Superior Electoral. Esos tres sinvergüenzas que hicieron eso responden a Hipólito Mejía. Y por eso fue que usted vio a Edio Olivares que hizo el papelazo el día de las elecciones del Colegio de Abogados que se fue hacia allá a hablar pendejada también, como había hecho anteriormente José Ignacio Paliza en un tuit. Pero la demostración es que, o lo que concluyo de aquí es que, además de que no tienen ética, de que no tienen moral, de que no son transparentes, de que son ineficientes, de que tienen todo el servicio desbaratado, también se atreven a hacer la grosería esa de poner a un tribunal tan importante como es el Tribunal Superior Electoral a desconocer la ley, a desconocer la Constitución y, en consecuencia, el país entero debe de llenarse de temores de lo que son capaces de hacer en el próximo proceso del 18 de febrero y en el más importante de mayo. Ojo a visor, porque evidentemente aquí puede haber una crisis de gobernabilidad. Vamos a la pausa.